Hola, esto es una demostración de lo que se puede conseguir con el sistema HiBip y con una aplicación 3D. Como podéis ver en el modelo, pues tengo una figura 3D que puedo mover libremente, porque así lo han programado los desarrolladores, y aparte de esto también tendría unas herramientas en la pantalla que ustedes no pueden ver. Sería, por ejemplo, una barra que me permitiría hacer zoom in o zoom out, y aparte en esta zona tendría unos botones que me permitirían ir quitándole capas al modelo. Puedo quitarle la piel, quedándome solo con los músculos, igual también puedo seguir haciendo zoom in y zoom out, porque también tengo las barras. Podría también quitarle los músculos, quedándome únicamente con lo que sería el esqueleto, la masa ósea y el circulatorio, y podría quitar también la masa ósea y quedarme única y exclusivamente con el sistema circulatorio y algunos órganos. También puedo hacer exactamente lo mismo que en cualquier otra aplicación con HiBip. Puedo disponer de herramientas para o bien señalar ciertos puntos o bien resaltar detalles que yo elija para conservar la transparencia y poder seguir viendo detrás lo que hay en el dibujo. Dicho lo cual, el único límite que creemos que existe con el sistema HiBip y una aplicación 3D es la imaginación del diseñador. Muchísimas gracias. Gracias.